El Partido Nacional sostuvo nuevamente acciones de protesta o bien la insurrección legislativa en el Congreso Nacional. Esto a raíz de la negativa de derogar el artículo 4 del Decreto 4-2022, que es la amnistía política, y se ha declarado que las acciones no cesarán hasta que se decida someter a discusión y votación la erradicación del mismo. Por otro lado, el Partido Libre señala que estas no son acciones para solicitar la derogación de un decreto que daña a la población, sino el evadir o sabotear la elección de un nuevo fiscal general de la República. No está protestando por algún decreto que se haya aprobado en el Congreso Nacional en contra del pueblo hondureño. No ha habido un decreto solo que perjudique al pueblo. Sin embargo, ellos están en la protesta porque tienen temor a que el nuevo fiscal empiece a perseguir los delitos que cometieron ellos durante tantos años. Los especialistas señalan que estas eventualidades deben de cesar en el legislativo, ya que esto habla muy mal de los congresistas, que no precisamente tienen una buena reputación. Por otro lado, apuntan, el proceso se mantiene y va viento en popa, pues en los próximos días se dará inicio a las audiencias públicas para poder tener en tiempo y forma todo el programa completado para proceder a elegir a los titulares del ente acusador del Estado. Creemos que va avanzando viento en popa la comisión interpartidaria, ya que a partir del mañana van a audiencias públicas los cinco miembros de la junta, o de la nómina que propuso la junta proponente, valga la redundancia. El Partido Nacional es una pieza clave para el proceso y según se entiende, se deben de establecer los diálogos para elegir las próximas autoridades del Ministerio Público sin llamar a la confrontación. Por otra parte, se dice que los acuerdos en el hemiciclo son imposibles y es a razón de una endeble junta directiva. Mientras otros declaran que es el pavor en el corazón de los nacionalistas el que no permitirá que se elija a una persona que hará su labor como la ley demanda. Para Canal 6 con imágenes de Oscar Rojas y bajo la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta.